Happy birthday, happy birthday, happy birthday ¡Segas un centro, hasta la noche de vivir! ¡Segas un centro, hasta la noche de hoy! ¡Segas un centro, hasta la noche de hoy! ¡Que los venga cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hasta la noche! ¡Segas un centro, hasta la noche de hoy! 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 Que los deja feliz, que los deja cubrir, que los siga un viejo, hasta la noche. Muchas gracias por la presencia de los hermanos, inicialmente de la comunidad, hermanos Escolásticos, hermano Carlos Andrés que está con nosotros ahora, y los hermanos que viven de la casa provincial, hermano Oscar.